Y respecto al caso de Diana, la mujer que desapareció en Coacalco, esto cuando se trasladaba a la alcaldía de Coyoacán, su familia consiguió videos de su auto circulando en el circuito mexiquense. Han pasado cuatro días desde que saliera Diana Guadalupe de su casa en Coacalco y ya no volvieron a saber nada de ella, por lo que han estado solicitando la revisión de las cámaras de seguridad y según el C4, su auto se ve salir del municipio sin ningún contratiempo. Que me regresen a mi hermana. Yo necesito a mi hermana conmigo, es una promesa que le hice a mis sobrinos y les tengo que regresar a su mamá. Es lo que les diría, que me regresen a mi hermana. Y aunque reconocen el apoyo de las autoridades, aseguran que no hay avances, que no hay una pista que los lleve a saber dónde se encuentra su hermana. De acuerdo a la investigación interna que hemos hecho a través del comisario municipal, es que efectivamente con las cámaras del fraccionamiento donde Diana vive, se aprecia que está ella a bordo de su vehículo y sale del fraccionamiento para salir por el laurel, una comunidad de nuestro municipio, y llegar a la avenida mexiquense e incorporarse con sentido a Tultitlán, donde en dos cámaras más nosotros pudimos detectar que pasa por Coacalco, Tultepec y Mexiquense, y finalmente en el límite con Tultitlán, donde tenemos la última cámara y detectamos ahí que circuló. Ante ello, hacen un llamado a quienes pudieran tenerla. A la persona o las personas que tienen a mi hermana les pido que me la regresen. No vamos a hacer nada en contra de ellos, de verdad, no me importa, ya Dios se encargará de hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Es justicia divina, yo digo, pero que me regresen a mi hermana. Para de pisa y corre con información de María de los Ángeles Velasco.